Enrique Rossell nos propone un viaje donde se entremezclan el amor, el sexo, la amistad, la crítica y el humor. Un viaje cuyo hilo conductor es sin duda lo femenino y donde la mujer es protagonista principal en casi todos los 18 cuentos que se nos ofrecen. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com